El 21 de julio New Jeans hizo su comeback con su segundo mini álbum Head Up, que contó con tres canciones principales, Super Shy, Cool With You y ATA. También vino con tres temas secundarios que no pasaron desapercibidos para los fanáticos nacionales e internacionales que esperaban el lanzamiento del álbum. En particular, algunos internautas se quejaron de la duración del último mini álbum de New Jeans, señalando que aunque hay seis pistas, la duración total es solo de 12 minutos. Ninguna de las canciones dura más de tres minutos, siendo la canción más larga, Super Shy, con dos minutos y 35 segundos, y la más corta, Head Up, con una duración de solo 37 segundos. Además, la pista del lado, Benny o Jeans, tiene incluso menos de dos minutos de duración. Como resultado, muchos quedaron decepcionados y perplejos, afirmando que todo el álbum tiene solo tres canciones normales. Sin embargo, otros elogian la calidad de la música y afirman que la duración no debería importar, siempre que las canciones en sí sean buenas. Algunos de los comentarios de los internautas fueron, Personalmente creo que las canciones cortas es algo bueno para New Jeans. En general, sus canciones son bastante relajadas y pueden volverse repetitivas y se prolongan demasiado. La gente en estos días está obsesionada con los contenidos cortos, por lo que no sorprende que las canciones sean cada vez más cortas. Mientras la música sea buena, realmente no me importa. No deberían las canciones durar al menos tres minutos, todo este álbum es tan corto que se siente más como una vista previa.